Me robaron todo en mi casa, radio, dividir, abanico, sábana, cama, los platos, la cuchara, todo, todo me lo robaron y fue en Campanú. ¿Y dónde, dónde, dónde? En Salvador, en Vita y Valle. ¿Usted estaba presente? No, yo estaba en el hospital interno, estaba interno. Pues yo soy un hombre enfermo que me dio una trombosis. Y fue, porque ellos son, ellos son, por ahí está preso solo, aquí. ¿Usted no se sospecha de algo? Ay, yo estaba preso en Campanú, fue ahí. ¿Entero en mente lo ha probado usted, señor Cidén? Sí, el pueblo entero dice que fue ahí. ¿Cómo acabó ahora? ¿Usted se dio cuenta de eso? No, los vecinos a mí me dijeron que eran como las dos y media de la noche que ahí fue a Robay. ¿Usted vino aquí a hacer la denuncia? Sí, yo expuse la denuncia. ¿Su nombre, caballero? Confesó el bautista Alecachimo. ¿Qué espero usted, señor? Que yo espero que me busquen lo mío, que yo no quiero a nadie preso, yo quiero que me busquen lo mío. Que me den todo lo mío. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!